Y que te amé, limpiamente, y vamos Y que santos Me alejaré de ti, como un dolor muy grande Como en la tardecera, por tu bienvenida La barca en el que voy, llevando a su sufrido Y en esa cruz de ti, yo sé que sufriré Oye, escucha Y como quisiera que tu destino, no te haya puesto en mi camino Por tu cariño, por tus recuerdos Que fue gracias a ti, hoy no estaría en esta barca Navegando a la deriva Mi nave cruzará, un mar de soledad Mejor será partir, cuando andes mejor Lo prefiero así, adiós, adiós amor Recuerda que te amé, que te amé, limpiamente Como el amor que yo te di, no te clarita encontrarás Así podré dar mucho más, mucho más del que te di Como el amor que yo te di, no te clarita encontrarás Así podré dar mucho más, mucho más del que te di Y con cariño para Chiquián Y con cariño para Chiquián Buena Duris Y ahí hay Para ti Chiquián Y ahí hay Baila, baila, baila A ver esa media huertecita Doris, esa media huertecita, a ver, vamos Vamos con la media huertecita Vamos con la media huertecita ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ponemos el comentario del disco! ¡Ponemos acá! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! La Chau, Chimica y Oro Doris Ferrer Marrique ¡La Número 1! ¡Seguimos, seguimos con más canciones más exitas! Amor, amor Amor, dime por qué Si llorarás Si yo no me quiero es como la primera vez ¿Me engañarás? ¿A quién engañarás? No me engañaste a mi noble corazón Alguien te quiso como una ciega pasión Alguien te quiso como una ciega pasión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto hay añado! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! Ya no me quieres Ya no me quieres Como la primera vez ¡Ay, ay, ay! Amor, dime por qué Te quiero morir Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo, no fue así No puedo quererme traicionarla Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo, no fue así No puedo quererme traicionarla Comprendo que tu amor Solo trajo desesperado Amas a una y a otra Y te la pasas a ninguna Comprendo que tu amor Solo trajo decepción Y eres a una y a otra Y te la pasas a ninguna Ay, amor El amar y el querer Es igual Amar significa sufrir Amar significa Quererse sufrir Y te la pasas a ninguna Perdóname Si te hago llorar Perdóname Si te hago sufrir Mi corazón No sabe lo que es querer Mi corazón No sabe lo que es amar Mi corazón No sabe lo que es querer Mi corazón No sabe lo que es amar Eso Para Víctor Paita Eso Lo que es amarillo Contigo yo Yo aprendí a no querer sin condición Contigo yo aprendí a no querer sin condición Escucha tú, escucha No hay barrera en el amor, me dijiste tu mirada Pero si te perdonó y me cumpliste a ti No hay barrera en el amor, me dijiste tu mirada Pero si te perdonó y me cumpliste a ti Amagliano, me te escucho Escucha Y sin embargo hoy te olvidaste de ti No lo creo, no lo creo No lo puedo creer Anda, guay, lino, de mi amor Yo no sé lo que pasó Está el laberinto de la cama Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Con eso ya se acabó Y desde el inmenso Recuerdos donde quedaron Después de tanta ilusión Con eso ya se acabó Cuando eso ya se acabó Y desde el inmenso Recuerdos donde quedaron No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo te ven De noche que estoy soñando De día que estoy buscando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo te ven De noche que estoy soñando De día que estoy buscando Esto es lo que pasó De noche que estoy soñando Que pasa ahí Montanita Tori, 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 Tori Esto como esta tierra Sí, sí, sí Con la yaollinita de oro Vamos Eduardo La número uno La yaollinita de oro Alberto Carlos Juliano Esto sí Con ganas Esos mañitos para Víctor Paita Carlos García Vamos Lalo Ahora Eduardo Yo no sé qué pasará Eduardo Esos mañitos para Víctor Paita